Las reglas son, tienes que pasar esta trampa sin tocar el papel. Si tocas el papel se va a escuchar una chicharra que se escucha como... ¿Estás listo? Sí. Ok, voy primero. Voy primero. No mueras, no mueras. No mueras, tú no mueras. Ahora sí. Te toca, Patricio. ¿Así? Sí. No, por abajo. Por abajo. Exacto. Sí. 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 Muy bien, Patricio. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vas a perder por abajo! ¡Ay, ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdió, Patricio! ¡Gracias!